Hola aventureros, bienvenidos a Otra Aventura En el video de hoy les voy a mostrar los útiles escolares Aquí está el pegamento, un lápiz, otro pincel Ya tengo mis resaltadores, le di el naranja a mi hermana Todos mis útiles los voy a poner acá abajo Abajo están mis pinturas, mi colgón, mi tijera Y los libros que compran los que van los colores Ahí va, ahí va Están un poco sucias, le ponen un poco de bolsa adentro Todas cosas muy arco, por el arco de la naranja Por arco de la naranja, voy a limpiar la narco de la naranja Yo te quito Listo, ya la limpie Así, están un poco monstruos Mis colores, los viejos, son estos que están aquí Están un poco apretados Entonces lo que voy a hacer es Citar los resaltadores Ah, ya les voy a enseñar cómo se saca la punta con el lápiz Digo, con el saca punta Aquí tenemos, lo voy a llamar Macarrón 2.0 Porque este era mi saca punta, el viejo Que se llamaba Macarrón Este habla de Macarrón 2.0 Te mete el lápiz Vamos a dejar un poco más No, no, en base Te ventan Ya Y mira, voy a abrir los colores. Estoy... Por ahora los voy a tener aquí, cuando quiera el colores yo creo que los voy a encontrar. La calcuchera. Aquí están los libros también, que me tengo que leer para este año. Pero, me falta uno más. El primero se llama Raúl Pintado de Azul. Y el otro Colombia, mi abuelo niño. A mí no me gusta el de Ger. Y aquí está mi termo nuevo. Ahora que lo pienso, combina con un traje de baño. Y así se abre, súper difícil. Se ve muy... Aquí está. En forma de espiral. Bueno aventureros, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse. Pues fíjense. La calcuchera. Ya va, ya va, ya va. Listo, ya aparecí. La calcuchera. Y un jugo. Y unas galletas. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí. No olviden suscribirse. Darle like. Y nos vemos en... ¡Otra aventura! Pues ya. Y ya se ve. ¡Gracias!